Estamos aquí ya con el Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Economía. Director de Economía. Eres ya director, ¿verdad? Director ya, director. Estamos a nivel municipal, director de Economía. Pero no era secretaria. Sí, Secretario de Desarrollo Económico, dos años en el gobierno de Oliva. No, pero nada más aquí en... Era secretaria anteriormente en tiempos de gestión de Miguel Salim. Miguel Salim. Miguel Salim fue de secretaria, después con Ricardo Sheffield la volvieron a reestructurar. Pero igual es el responsable de la... Igual soy el responsable de la política económica aquí del municipio de León. Ramón Alfaro, que es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, el tema hoy, hoy no vamos a hablar de parques industriales, aunque siempre hay inquietudes al respecto, pero... Siempre es apasionante el tema del desarrollo industrial y hacia dónde va la diversificación. Si nos alcanza tiempo, platicamos de eso. Pero fundamentalmente hoy quería preguntarte, ¿cómo está el asunto de impulsar de las políticas en torno a los pequeños y microindustriales de León? Sí, es que siempre hemos dicho que las empresas, los proyectos, las grandes inversiones son un medio y todas esas estrategias buscan el impulsar ese medio. El fin es significar y mejorar la calidad de vida de las personas. Además, en el caso de León, y que no es ajeno a lo que pasa en el país, en León tenemos, para nada más compartirte un dato, alrededor de 80 mil unidades económicas. De todos tamaños. De todos tamaños. Si las empezamos a estratificar, de esas 80 mil unidades económicas, el 99% son micros y pequeñas. Entonces, así está conformado el tejido empresarial en León. Y desde luego, pues tenemos que generar políticas. Es una ciudad muy emprendedora en ese sentido. Sí, no por nada tenemos el eslogan que está en el escudo de armas de nuestra ciudad, que dice el trabajo toloense. Aquel que empieza a ser pespuntador, empieza a ser montador, conforme va avanzando y va generando mejores condiciones laborales, busca emprender una pica. Y así han salido grandes empresarios aquí de la ciudad de León. Entonces, por definición, tenemos un chip a través de las generaciones de que en León somos emprendedores. No, pero tú pasas por todos los barrios de León y la cantidad de comercios, de servicios, de todo tamaño, es impresionante. Sí, y no solamente en la parte industrial, como bien lo dices, en la parte comercial, en la parte de servicios. Entonces, León termina siendo una ciudad con un impacto regional. Entonces, León es, en el caso de Guanajuato, pues la ciudad más importante. Y ante ello, nosotros tenemos que trabajar en generar esas políticas, que pasemos de un empirismo, que es lo que empieza con un proyecto de emprender, siempre con el deseo de desarrollar algo. Pero esto hoy en día ya no es suficiente. Por ahí se ha dicho de manera coloquial, que ya ni siquiera la selección mexicana echándole ganas, se asegura que le pueda ganar al equipo contrario. Mencionas un muy mal equipo. Y no mencionas a León, de repente. Entonces, ahorita ya no es suficiente. No es el dato de echarle ganas. Ya no es suficiente echarle ganas, tener pasión, tener deseos de salir adelante. Ya no es suficiente. Hoy hay que hacerlo de manera profesional, de manera metodológica, precisamente para minimizar los riesgos. Y ante ello estamos diseñando políticas. Se cierran y se abren muchos pequeños negocios. ¿Hay este registro? Sí, claro. Nosotros por eso tenemos un saldo. Un índice, digamos, de fracaso. Bueno, toda experiencia deja algo, ¿no? Aprendes algo incluso cuando fracasas. Inclusive nuevas técnicas, nuevos modelos. Por ahí dicen que el mejor aprendizaje que tiene un emprendedor, un empresario, no es de los éxitos, sino es de los fracasos. Estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno del estado y con los parques de innovación que están ellos impulsando un esquema de sensibilización relacionado con este concepto, que es el Focop. Y les invitan a empresarios que les ha ido mal en algún proyecto, en alguna iniciativa, y explican cuáles fueron las causas que no les funcionó el proyecto. Entonces, ese tipo de esquemas también los apoyamos. Y lo que buscamos, pues obviamente, es que el empresario no empiece a partir del empirismo, sino que lo haga metodológicamente y para ello hay las ayudas de apoyo. ¿Me dices que son 80 mil? Son 80 mil unidades económicas las que existen. Entonces, por un lado, profesionalizas. Quizás el 1% que son 800 y las otras son micro y pequeñas. Los que vemos desde la tienda de abarrotes, el pequeño taller de calzado, la papelería, la revista. La lavandería, la planchaduría. Así es. Entonces, en el caso de nosotros, ahorita estamos focalizando la atención, de manera con la sociedad, primero con la sociedad organizada, que es a través de los organismos empresariales. Dígase que la gran mayoría están fuera de organizaciones, ¿no? Sí, pero nosotros, para poder llegar precisamente a esa tienda de abarrotes, el mejor canal sigue siendo en este momento. Obviamente, el apoyo de los medios es fundamental y este espacio precisamente viene a nosotros aprovechar el que podamos difundir los programas. Pero el mejor canal que se tiene siempre son los organismos empresariales. La Cámara de Calzado, Cana Sintra, Canaco, Coparmex, Ampic, SICUR, que es donde podemos nosotros llevarles los apoyos, los programas. Estamos también impulsando... ¿Las asociaciones de comerciantes? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos impulsando ahorita en este primer semestre? Como ya lo ha dicho Héctor, tenemos una política precisamente de que el fin último es la persona. Y estamos apoyando al que menos tiene y al que menos puede. Y entonces hay aquellas personas que se les dificulta por sus propias características insertarse a una empresa, buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque son o madres solteras o tienen alguna situación que les complica en los desplazamientos largos, pero tienen ellos la necesidad de generar ingresos. Y entre ellos tenemos un programa que le hemos denominado Impulso a las MIPIMES. Y esto es a través de brindarles capacitación, primero en su modelo de negocio, en qué saben hacer, en qué quieren hacer. Y posteriormente, de ese proceso de capacitación, ayudarles con un capital semilla en toda la plenación de su pequeño negocio. Sí, hoy estamos, inclusive hace algunos días se entregaron algunos equipamientos. Vamos a apoyar aproximadamente en este año alrededor de 400 proyectos. Va antes de los 4 mil pesos. Aquella persona que tiene la intención de poner un negocio de comida, inclusive hasta un pequeño taller, que necesita una máquina. Lo primero que hay que hacer es capacitarse. Obviamente esto lo estamos haciendo con nuestros aliados, como es el Instituto Estatal de Capacitación, el YECA, también el CIPEC, que también es un instrumento que es otro tema. El CIPEC ha evolucionado desde los orígenes del padre Jacobo, que estaba en el UX, a lo que ahora es el CIPEC, que inclusive alberga uno de los mejores modelos de formación dual que tiene el Estado de Guanajuato, que es el Instituto Volkswagen, con robots, con equipos de control numérico. Ellos nos ayudan a capacitar tanto al área de servicios como al área de la industria. Desarrollamos esos cursos de capacitación que tienen un doble beneficio. No solamente se prepara la gente. Estamos ahorita atendiendo Lomas de Medina, San Francisco y la 10 de mayo principalmente en este primer año. Posteriormente vamos a ir también a la zona rural, a la comunidad de Alfaro, Losa de los Padres y Duarte, es donde vamos a estar interviniendo. Y el siguiente año también estaremos atendiendo otros polígonos también relacionados con estas mismas características. ¿Qué es lo que hacemos? Aquellas personas que tengan la intención de desarrollar un negocio, el interés, el espíritu de emprender, siempre su primera restricción dicen que no tienen recursos. Nosotros les quitamos esa primera restricción dándoles ese capital semilla para el país de capacitación. Más, tiene que ser obligado el proceso de capacitación precisamente para superar esa parte del empirismo. Capacitación desde finanzas básicas, todo el tema comercial, desde la misma ubicación del negocio. ¿Y que cobraba sus cursos, no Ramón? ¿Esto lo está pagando el municipio? El municipio de manera concurrente con el gobierno del estado. Aprovechamos de los programas. Sí, los aprovechamos de los programas y los dirigimos de manera muy específica a estas zonas. ¿Se suman ustedes a la estrategia de impulso del programa social estatal? Sí. ¿Ustedes tienen el suyo propio de mano en mano? No, no es que sea el mismo, insisto, la finalidad, el fin último es la persona. Pero esto puede apreciar más tus programas para llegar a la ciudad. Y lo que nos marca es el proyecto y ahí se flexibiliza el programa. Si hay un proyecto de un emprendedor que tiene alguna característica de innovación, de valor agregado, lo podemos apoyar hasta un esquema ya mucho más desarrollado como es una incubadora. O inclusive si se requiere patentar su desarrollo, patentar su proyecto, pues lo podemos llevar también al sistema Nubaera con un apoyo en un parque de innovación. ¿Cómo está el tema del apoyo federal? ¿Está bajando recursos? Tenemos proyectos a través del Instituto del Emprendedor. Para este año estamos nosotros gestionando… ¿No los van a castigar por ser planistas? En la parte económica… Ojalá que no. Ojalá que nosotros tenemos muy buena relación con el presidente del Instituto Nacional Emprendedor, con Enrique Jacob. Él inclusive fue secretario de Desarrollo Económico del Estado de México. Hay una muy buena relación. Tiene la sensibilidad de cuáles son las prioridades que tiene el municipio de León. Entonces nosotros confiamos en que los proyectos que estamos nosotros gestionando pues vayan a tener una factibilidad y una aprobación en el segundo semestre. Ahora dime, estos 400 que acaban de estar son nuevas unidades de negocio. Son nuevas unidades, así es. ¿Qué pasa con los que ya están establecidos? ¿Qué pueden esperar de ustedes? Los fortalecemos también con capacitación, con esta red de tan solo, con el Instituto Estatal de Capacitación. Vamos a capacitar a más de 3 mil empresarios y los trabajadores que forman parte de las empresas. Está… No, 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 no. Los grandes los grandes los necesitan mucho. Es más, nosotros necesitamos de ellos para que nos ayuden y así estamos trabajando. Hay empresarios como el presidente Cana Sintra, el presidente Cana Irak, que nos están ayudando en los polígonos de pobreza precisamente a esa transferencia de conocimiento y ayudarnos también en la vinculación y en la generación de oportunidades de empleo. Entonces, las grandes empresas están apoyándonos con esa labor social en esta zona. En las MIPIMES, primero capacitación, luego trabajamos con ellos en asesoría, les otorgamos también esquemas de financiamiento muy accesibles a través de toda la banca social con la que se cuenta aquí en el Estado. Desde lo más básico que es Santa Fe de Guanajuato, que son a través de grupos solidarios, pasando por fondos Guanajuato con sus dos esquemas que se tienen, el crédito menor, hasta 100 mil pesos y el crédito mayor hasta 500 mil. Y posteriormente a través de la banca comercial, con un programa muy noble, es un programa que se denomina reembolso a la tasa. ¿Es una especie de incubación también? Es una labor de fortalecer al empresario y desde luego nosotros trabajamos para no dispersar en tres rubros principalmente en las empresas. Primero, la capacitación, que es en todo un concepto de profesionalización. La capacitación en sí misma no es suficiente. Tenemos que llegar hasta una labor de profesionalización. En el caso de los trabajadores de las empresas es hasta una certificación en competencias laborales. Y en el caso de las empresas, la certificación, dependiendo el tipo de cliente que tengan, es la certificación que necesitan. Posteriormente, entonces, atendemos la capacitación. La segunda parte tiene que ver con la comercialización. Desde su imagen corporativa, que no se tiene en las empresas. Marcas. Marcas, tarjetas, todo el apoyo de páginas, su correo electrónico, toda la imagen corporativa, participación en espacios. Tenemos eventos nacionales, como es Antaf, en Guadalajara, como es Intermoda, en el cual nosotros apoyamos. Hasta, inclusive, aquí mismo, en la Feria de León, se generan espacios para pequeñas empresas, micro y pequeñas, en Ampic, en Zapica. Les damos esas alternativas de comercialización. Y el tercer rubro que trabajamos es la vinculación de financiamiento para fortalecer la operación de las empresas. ¿Las redes, el famoso networking, asociarlos entre ellos o volverlos de nuevo? Sí, el buscarles oportunidades de negocio, que mucho de ello es el acercamiento con los grandes compradores. Este esquema lo tiene trabajado muy bien el gobierno del Estado. Y ahí nosotros nos sumamos con las empresas de León para participar tanto en los foros de la industria automotriz, en FIMODA, en toda la labor de encuentros de negocios con Zapica, con toda la industria del calzado y, desde luego, en toda la vinculación con el gobierno del Estado en los demás esquemas que ellos manejan. Bueno, ahora vamos a concluir esta entrevista, pero no puedo evitar preguntarte la parte complicada. ¿Cómo nos está pegando la inseguridad, esta creciente percepción de que las cosas están aquí complicándose en el tema de la economía de la ciudad? No, yo creo que las grandes ciudades, así como traen grandes desarrollos, también traen grandes retos. Y ninguna ciudad se puede ser exenta de ese crecimiento y de esa atracción. No, yo creo que la prueba que lo que podemos nosotros compartir siempre es un diálogo de manera constante con los empresarios. Hay un trabajo transversal que es el que nos ha encargado el presidente municipal y, desde luego, lo que nosotros brindamos es certidumbre y un entorno competitivo a las empresas. Este diálogo es permanente. Pero hay que trabajar el tema. Sin duda, no solamente para León, sino para toda la región. Pero ustedes están aquí. Entonces, en el caso de nosotros, las empresas siguen apostándole. Nada más el parque industrial que tenemos ahorita en proceso de operación, que es Colinas 1, podemos decir que vamos ya para nueve empresas en proceso ya de instalación en el parque. Y eso es sinónimo de confianza, de que confían en lo que se está, en que León, lo que les está brindando, ¿Oshkosh y otras ocho más? Otras ocho más. Así es. ¿Proveduría? Principalmente la industria automotriz, pero de todos los capitales. Tenemos ahí capitales. ¿Ya hay gente trabajando en el parque? ¿Capital alemán? ¿O solo construcción? No, no, no. La empresa de Oshkosh ha iniciado operaciones desde el año anterior. Tenemos ya para el mes de julio una empresa alemana, Md Electronics, que ya iniciará operaciones. Para febrero del próximo año, Plastic Omnium estará iniciando operaciones. Ya nos cambiamos al tema de parques industriales. Ya nos cambiamos. Ya es que nos mandaste para allá. Oye. Bueno, yo te preguntaba de los pequeños comerciantes, de los pequeños unidos de negocios. No, y el trabajo que tenemos, por ejemplo, pequeños comerciantes, mercados, tianguis, pues es un diálogo constante con los líderes de los comerciantes. ¿No están muy afectados a ellas altos, a extorsiones, amenazas? Tenemos trabajando operativos de seguridad. Precisamente, no solamente el comerciante, sino el consumidor que visita los mercados, que visita los tianguis, los hagan con la mayor de las confianzas. Y obviamente, pues, en este trabajo de constante diálogo, nosotros, nuestra labor es en la medida en que se sigan generando fuentes de empleo, que es un dato que hay que difundir. De marzo del año pasado, a marzo de este año, casi se incrementó el número de empleos formales alrededor de 13 mil. En la medida en que haya... En León. En León. En León. Vivimos en León. En León. Entonces, en la medida en que haya más empleos formales, haya más oportunidades, eso es lo que le va a abonar a la seguridad. ¿Y qué es lo que las pymes son las que más están generando nuevos plazos de trabajo? Sin duda. Pues, te decía que son aproximadamente... Superan alrededor del 80% de la generación de empleo en este municipio. Y entonces, eso es lo que se le abona a la seguridad y eso es lo que nos corresponde a nosotros, generar las condiciones para que la dinámica económica siga siendo una dinámica positiva y favorable aquí en este bello municipio. Platicamos esto de parques industriales, ¿te parece? Sí. Pero creo que este aspecto de parques... ¿Seguimos platicando de parques industriales? Claro que sí. La mejor opción es que te invitemos. Claro que sí. Estaremos aquí con mucho gusto compartiendo con ustedes, no solamente de los parques de colinas, sino los nuevos desarrollos que estamos... Sí, que les damos tiempo de quemadura. Entonces, me quedo con este dato, 13 mil nuevos puestos de trabajo de un año a otro, medido de marzo a marzo. De marzo a marzo. Así es. Gracias, Ramón. Al contrario. Anuncia, Ramón. Es importante. Sí, no, ayúdanos. Aquí empezamos ya. Claro que sí. El director de Economía del municipio de León, Ramón Alfaro, siempre con muchas cifras y muchos datos para platicar y para compartir con ustedes. Vamos a una pausa.